En este vídeo vamos a mostraros cómo realizar automasaje neuromuscular con diferentes herramientas sobre el tensor de la fascia lata y los glúteos. En primer lugar, veamos el automasaje neuromuscular sobre el tensor de la fascia lata. Como veis a mi compañero, él está señalando con el dedo la zona aproximada donde se encontraría el vientre muscular del tensor de la fascia lata. Y este es un músculo peculiar ya que es un músculo relativamente pequeño, pero que tiene un tendón que recorre toda la parte lateral externa del muslo. Como queremos aplicar el foam roller, como estáis viendo, sobre el vientre muscular y no sobre tejidos más duros como tendones o ligamentos, en vez de aplicarlo en toda la parte lateral del muslo, desde la cadera hasta la rodilla, pues lo aplicaremos solo sobre el vientre muscular situado en la parte superior como marcaba mi compañero con el dedo. Si disminuimos el tono muscular del tensor de la fascia lata, pues evidentemente también reduciremos la tensión en toda la fascia lata o cintillo ilio tibial que recorre toda la parte lateral del muslo y al final este es el objetivo. Si con el foam roller no sentimos esa sensación de disconfort, podemos aumentar la intensidad de este ejercicio del masaje con una herramienta de una superficie más pequeña que penetre más sobre el vientre muscular, en este caso sería una pelota, y utilizaremos una pelota de mayor o menor dureza en base a las sensaciones que nosotros tengamos. Siempre recordad que la debemos aplicar en la parte superior del muslo donde se encuentra el vientre muscular de este músculo, el tensor de la fascia lata. Y por último vamos a mostrar el automasaje sobre la zona del glúteo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos sobre el foam roller y sobre el glúteo que queremos masajear, pues con la pierna de ese mismo glúteo vamos a cruzarla por encima de la pierna que está apoyada en el suelo y por esa zona vamos a pasar el rodillo, vamos a masajear, encontrando puntos dolorosos, puntos gatillo y manteniendo en caso de que encontremos uno el foam roller durante cierto tiempo. En caso de que no tengamos esa sensación de disconfort que buscamos, podemos o bien aumentar la dureza del foam roller que utilicemos o bien cambiar de herramienta quizás utilizando un balón medicinal que nos servirá para aumentar la intensidad del automasaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.